Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces En esta ocasión traemos uno de los títulos más recordados de la serie B Una malvada dictadura intergaláctica, grupos de rebeldes, cazarrecompensas, acción interplanetaria Con semejante mezcla, ¿qué podría salir mal? Pues todo Porque hoy, desde 1990, llega al canal Random ¡Alienator! En Genuino VHS RIP Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario Donde podréis ver la película completa en español Algo que recomiendo que hagáis rodeados de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz Como nubecitas ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué dulces! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! Creada, ojo, por Amazing Movies No tenían fe estos ni nada Mucho texto Os resumo Hay una dictadura malvada y un grupo de rebeldes que luchan contra ella Han capturado a Cole, el líder de los rebeldes Y lo han mandado al corredor de la muerte en un planeta prisión El rubio este es el alcaide que va a verle Maldito rebelde La dictadura es buena Te voy a dar de hostias ¡Hala! ¡Que te jodan! Para actuar bien hay que fruncir el ceño ¡Dadme un Oscar! ¡Eh, jefe! Que viene un ministro para ver cómo funciona esto ¡Haciéndale! A ver si su novio lo deja dormir un rato Parece un poco cansada Viene cargadita la de hoy, ¿eh? Y este del bigote es el ministro Que viene a... Mirar las ejecuciones ¡Morboso! ¡Traed a los presos! ¡Que no te pego leche! ¡Que no te pego! A la gente la mato pulsando estos botones Y yo soy el malo del día de los muertos Total, que a nuestro amigo Cole Le ponen a mirar cómo ejecutan a otro preso Los presos aquí tienen un poquito de carbón en la cara Para que den más pena Así que mientras el pellizca bombillas este... Desaparece Pues Cole aprovecha para golpear a los guardias Le roba la pistola a uno Y comenzará una épica fuga de la cárcel ¡Panium! Lógicamente suenan las alarmas Y aparecen montones de guardias más Y comenzará un tiroteo en el que no muere nadie Ya que la barandilla tras la que está Cole Es el mejor antilasers de la galaxia Ya que parará todos los disparos que le hagan Cole es implacable Nadie puede con él Mata a montones de guardias sin esfuerzo Y se sube a una nave espacial para huir Dentro hay un guardia Casualmente de espaldas Debe ser que no se ha enterado del tiroteo Y de las explosiones de antes Así que Cole le mete con... Una bolsa de papel en la cara Que tiene escarabajos de goma Y muere Así que tras huir durante un rato más Escapa en esta nave espacial de juguete ¡Oh, vaya! Se nos ha escapado ¡Habrá que hacer algo! Vamos, que mandan a un robot cazar recompensas Para que lo persiga Ya veréis el robot Otra Tras ni se sabe cuánto tiempo a la deriva Nuestro amigo llega a un misterioso planeta desconocido Exacto A la Tierra Y para allá que va Ahora conoceremos a los protagonistas de la película Un grupito formado por... Los clásicos adolescentes de 35 años Con personajes súper originales El deportista macarra La rubia tonta La chica virginal Y el gafotas friki ¡Bienvenido a Ciudad Cliché! ¿No crees que ya has bebido bastante, Rick? Conduzco mejor con un par de tragos En estas que ven cómo se estrella una nave espacial Y lógicamente, como idiotas que son Van a investigar Cole, tras estrellarse Se pone a andar por ahí en medio del bosque Está hecho polvo Entonces se mete por la carretera Y los idiotas lo atropellan O que hacemos tal y cual Pero no penséis mal Porque son buena gente Y lo llevan a un médico Mientras se lo llevan Vuelve a ser de día Y conoceremos a estos dos gañanes Que al parecer son cazadores furtivos Pero unos inútiles Pero creo que estoy un poco chispa Lo pondremos en la lista A continuación de estúpido ¡Eh, mira! ¡Hemos trapado un conejo! Pero justo estaba mirando el guardabosques Y tras una insufrible charla Donde abundan las dotes interpretativas Los gañanes se marchan ¡Este para la cena! Así que mientras está guisándolo Aparecen los idiotas de la caravana Para pedir ayuda Entonces se lo llevan a la cabaña Le ponen una mantita Tal y cual Y llaman al médico Que está ahí Con sustancias Que hacen que la vida Sea mucho más feliz ¿Eh? Se le ve feliz ¿A que sí? Bueno, respira y traga Pero ha perdido Mucha sangre O fluidos corporales O algo ¿Pero qué sangre? ¿Qué fluidos? ¿Qué mierda dices? Voy a tomarme otra de estas O sea, si no No me entero Es un misterio Muy misterioso ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Voy para allá Total que en esta sacón Le da un parraque Y empieza a balbucear tonterías Mirad qué ojos Parece que está puesto de perico Hasta las cejas ¡Anda! Como el guionista Y este sigue lo suyo Ya viene Ya viene Etcétera ¡Qué curioso! Cuando habla parece una especie De película de Kung Fu Necesito más de esta mierda Si no, no se aguanta Bueno, que mientras siguen diciendo tonterías Una nueva nave llega a la tierra Y la luz se va Ahora es de día Otra vez Y podemos ver Un misterioso viajero Andando hacia el bosque El médico entra en escena Y casualmente Se le ha roto el coche En medio del bosque Y quedará congelado Frente a una escalofriante visión De un ser con el pelo blanco Vestido de hojalata No me hagas nada Soy médico Y le prende fuego Y mientras el maniquí Se bambolea y muere Alienator se va ¡Hala! ¡Que te jodan! ¡Oh! Tienes gafas Total Que mientras el guardabosques Y el macarra Van a encender el generador Los gallanes de antes Siguen por el bosque Buscando conejos ¿Cuántos años tenía esa batería? ¡Era nueva! Robé esa maldita batería ayer Y casualmente Se encuentran con el coche Y el cadáver del médico ¿Quieres alguna pastilla, Bart? No, si son las que se ha tomado ¡Era! ¡A muestros dos, de verdad! En fin Que mientras nuestros amigos Discuten por la tensión acumulada A Cole le empiezan a dar calambres otra vez Lo que significa Que Alienator está cerca Y para allá que van Pero entonces... A contraluz veremos a Alienator Frente a ellos ¡Es una visión terrorífica! A mí no me parece un monstruo en absoluto Sin mediar palabra Y con la calma Va hacia ellos Y el idiota dispara Eh... Porque sí Alienator contraataca Con toda su fuerza Y el coche Es convertido en una pasta verde Porque como ya sabéis En todas las pelis cutres Siempre hay potingues verdes Es el color Del cutrerío Mientras la robot Se ensaña con el coche Nuestros amigos Escapan por la puerta de atrás ¡Oh! ¡Me han engañado! Ya fuera El grupo se enfrenta A un momento tenso Y mientras este Se marca un Neymar Comienzan los problemas Creo que deberíamos Abandonar a este saco de mierda Para que acaben con él Casi no puede andar Si no nos deshacemos de él Nunca saldremos de aquí Quiero irme a casa Yo no voy a ir de valiente por la vida Si yo me encuentro a un tío De esta guisa Vestido de papel albal Que me dice que es un alienígena Y más adelante me encuentro Con esta señora Vestida de hojalata Que me dice Que o le dé al primer tío O me mata No sé vosotros Yo se lo doy envuelto Hasta en papel de regalo Si hace falta En esta situación ¿Vosotros qué haríais? Ponedme en comentarios Anda Yo voy a seguir Con las sustancias Pero bueno Ellos son buena gente Y trazan un plan Para protegerle Todos se van a otra cabaña Mientras el guardabosque Se dedica a poner cepos Con tan mala suerte Que mi personaje favorito Pisa a uno de ellos Si quieres que te diga la verdad Podría estar mejor Y mientras les pone al día Pues Alienator Hace aparición Adición Y comienza a disparar ¡Hala! Muerto ¡Noooo! El guardabosque Se tirotea un poco con ella Y por algún motivo Que desconocemos Esta madera Aguanta los disparos A pesar de que antes vimos Como un tiro Desintegraba un coche En fin Lo habitual Que cuando dispara A un protagonista Se le pone la puntería De un Stormtrooper Pero nuestro amigo Desde lejos acierta Y le estropea El brazopistola ese ¡Oh! ¡Está roto! Así que se pone a reparar Sus piezas rotas Y... ¿A darle la vara A un ciervo? ¿Por qué no? ¿Verdad? Nuestros amigos entonces Llegan a la casa De un coronel Que vive ahí En medio del campo Típico pirado de las armas Que convenientemente Para el guión Tiene de todo ¡Guión! En estas que a Cole Empiezan a dar calambrazos De nuevo Y este lo soluciona A su manera ¡A la mierda el collar! Aunque a mí me llama La atención Que se vea la mano Del tío que sujetaba El collar ¡Ja, ja, ja! Totalmente ilegal Pero no puedo estar En casa sin ella Una mina antipersona Te entiendo Yo tengo un par de esas En mi salón también Volvemos con el alcaide Ya que va a recibir Un informe De la caza recompensas Está destruyendo metódicamente Todo lo que se pone A su alcance Sí, cuidado Un borracho Y dos gañanes La vida en la tierra No será igual Estos siguen a lo suyo Poniendo trampas Y Alienator No tardarán En encontrarlos de nuevo ¡Ja, ja, ja! Todo claro, ¿no? Es el momento De seguir con Menos mal Que Cole lo traduce Y bueno Algo esperable ¡Dame al prisionero! Y no os haré nada Y este como está loco Pues dispara Y las minas Explotan ¿Qué puntería tiene el jodío? Que es capaz de acertar En la mina Bajo tierra Y obviamente No le hacen nada Así que ahora Le sostiga desde el tejado La rubita entonces Presa del pánico Huye Y el grupito Se dispersa Por este lado No está Me doy la vuelta ¡Uy! No te había visto Hace dos segundos Así que mientras Alienator lo estrangula Los buenos La tirotean Desde todos los ángulos Posibles Entonces el gafotas Le lanza una red metálica Y se electrocuta ¡Mire coronel! La red ha creado Un campo magnético paralelo Se está apoderando De sus electrones ¿Qué? ¡Hala! Muerta La llevaremos al laboratorio ¿Le parece bien Que la dejemos aquí? No puede irse Yo tengo las llaves Bueno pues final feliz ¿No? No No amigos Porque ahora Empiezan los giros locos Atentos eh Muy atentos Y darle la última Cole quiere quedarse En la tierra Así que le pide ayuda A Alma Carra Es la hora de morir Un poco Entonces le tira rayos Por los ojos Y mete su alma En él Ya por la mañana Quiere borrar su rastro E intenta matar A todo el grupo Me he apropiado Del cuerpo de Rick Soy Cole Y vosotros No sois nada Así que Mientras nos damos De hostias un poco Aparece en escena Alienator Que seguía viva Y a la mierda Y una vez Que reconoce al muerto Pues vuelve a su planeta No sin antes Dar un regalo A la gente Que hace unas horas Intentó matarla Oh cristales Que bien Pero ahora llega lo mejor El ministro Está ahí Trasteando Esto es privado Oh Pensaba que esto era el baño No no Es por ahí Creo que Zack Snyder Vio esta escena Y cuando se entera De la muerte de Cole Se vuelve loco Pero quien es usted Yo venía A boicotearlo todo ¿Cree que ha matado Al prisionero? No Se equivoca Ha matado A mi único hijo No ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Que forcejean un rato Con la espada láser Y el ministro pierde Gore Ala Muerto Pero estoy confusa Entonces Los que apoyamos La dictadura Somos los buenos De la peli Pues claro Lo dudabas Los rebeldes Solo asesinan Gente inocente Menos mal Que han muerto Y en los créditos Por algún motivo Suena la música De Benny Hill ¿Por qué no? ¿Verdad? Es una música Muy espacial También podremos observar Que todos los actores Tienen nombre Y apellido Excepto la pobre mujer Que hizo de Alienator Que por algún motivo La dejaron así Y ya está Fin Bueno amigos Pues hasta aquí La maravillosa Alienator ¿Qué os ha parecido Semejante obra maestra? Todo un clásico De los videoclubs Y de visionado Obligatorio Si os interesa Mínimamente El cine cutre Porque todo es maravilloso Los decorados De cartón piedra Las interpretaciones Los efectos especiales Pero sin dudarlo Los mágicos diálogos Por no hablar De los giros locos Del final Que están casi A la altura De al filo del infierno Bueno pues yo me voy A apoyar Una dictadura intergaláctica Y me despido De vosotros Hasta el próximo día No sin antes Recordaros Que en nuestro canal De Twitch De vez en cuando Vemos pelis De mierda De estas Así que si quieres Unirte a la random Scencia Y pasar ratos Increíbles Puedes seguirnos Por ahí también Aprovecho para deciros Que el próximo viernes Día 26 La veremos Todos juntos allí También lo avisaremos En redes tranquilos En vuestra mano queda Yo me despido aquí Recordad Que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis Gratis Hasta luego Ooooooooh Ooooooh